Bueno, acabamos de abordar esa celebración del Día Internacional del Chef, hablar de todo el tema gastronómico, los restaurantes, la hostelería de nuestra ciudad y a continuación vamos a felicitar a una empresa jerezana, en concreto a Gourmet Cobos Catering y Cobos y Javier Aranda, porque han obtenido el reconocimiento, el premio plata y bronce en los premios Evento Plus al Mejor Catering 2021. Saludamos a esta hora de la mañana a su gerente, Manuel Cobos. Manuel, buenos días, felicidades. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué supone para vosotros, para la empresa, ese reconocimiento que en el ámbito nacional se os haya reconocido como el segundo, el tercer mejor catering de todo el territorio? Bueno, la verdad que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Llevamos casi 30 años en el mercado, hoy día con cobertura nacional y la verdad que gracias a todo el equipazo que tengo, tanto a nivel Andalucía, en Querés, como en Madrid, pues esto es un reconocimiento un poco a la labor y al trabajo de… ya no solo de este año, sino de tantos años al frente de este negocio y sobre todo en el sector de Congreso, que en el que nos dedicamos prácticamente en un 90%. Son tres décadas que lleváis al frente de este sector. Este último año, año y medio, ha sido bastante complicado. Yo no sé un poco si este reconocimiento os sirve a vosotros también de impulso para seguir trabajando y también para posicionaros a nivel nacional frente a otras empresas de la competencia, ¿no?, que puedan, bueno, pues abordar o abarcar el mercado que vosotros trabajáis. Bueno, la verdad que en el 2020, que fue… Desde el 2019 nos implantamos ya en Madrid Capital y en el 2020, que teníamos prácticamente casi 200 eventos confirmados en zona centro, pues se nos cayeron prácticamente todo el negocio a nivel nacional, tanto en Andalucía como en toda España. Afortunadamente, desde abril de este año la cosa empezó un poco a resurgir y, bueno, tengo que reconocer que en este momento prácticamente tenemos como mínimo uno o dos eventos cada día a nivel nacional. O sea, estamos ahora mismo… El sector se ha recuperado con una energía y con una fuerza que la verdad que estamos… Estamos un poco sorprendidos de la rapidez, pero la verdad que el sector lo necesitaba, ¿no? Estar durante año y medio prácticamente sin facturar un solo euro con toda la infraestructura que tenemos pues ha sido un esfuerzo muy grande y que ahora tiene su recompensa. ¿Cuál es el panorama actual, Manuel, en cuanto a las medidas? Porque, bueno, aunque estamos recuperándonos del tema COVID, pero las restricciones siguen ahí, las medidas sanitarias continúan. ¿Eso también supone para vosotros un jantica para la hora de trabajar y de organizar cualquier tipo de evento? Bueno, pues le puedo decir que el protocolo COVID supone un coste por persona y cubierto entre 8 y 16 euros, cosa que hasta ahora hemos estado asumiendo nosotros solos. Es verdad que las medidas van… están yendo a menos. Es verdad que también que la legislación de Andalucía no es la misma de Madrid, ni de Valencia ni de Barcelona, por lo cual todos los viernes… Eso es otro jantica que tenéis ahora de trabajar, ¿no? Según la comunidad autónoma, la normativa difiere. Claro, a cada comunidad autónoma que vamos tenemos que aprender un poco. Cada viernes, si salen toda la legislación nueva de cada semana, tenemos que leernos todos los goles de todas las comunidades autónomas. Todo eso también es otro jantica, pero bueno, la verdad que la cosa va a menos. Bueno, actualmente ya podemos tener casi aforos completos, tanto en interior como exterior. Esto sí, con sus medidas, con sus test de antígeno en algunos casos, con su distancia entre mesas. Bueno, aperitivos ahora tienen que ser todos sentados. Pero bueno, yo espero que en un par de meses esto vaya ya eliminándose poco a poco. Manuel, en cuanto al producto, al servicio que se da, la clientela cada vez, sobre todo en ese sector de congresos que es el que mayoritariamente ocupa su labor, es cada vez más exigente en cuanto a la innovación en los platos, en la gastronomía, la calidad de los productos, la estética también del ambiente en el que se organiza. Ahí también tenéis que estar todo el tiempo actualizándose e intentando buscar lo que mejor se ajusta a lo que solicita el cliente. Pues por supuesto, todo es innovación. El listón cada vez está más alto. Nosotros tenemos en la actualidad el troche ejecutivo, que es Javier Alcanta, tiene dos estrellas Michelin. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos tres sectores, ¿no? Tenemos la cocina tradicional, tenemos la gourmet, que también está diseñada por Javier, y después tenemos la premium, que es cuando se hace ya como si estuvieras en un restaurante de dos estrellas. Hoy día, por ejemplo, en la capital, en Madrid, en los últimos 20 días, pues de 25 eventos que hemos hecho, pues prácticamente 5 han sido premium, con menú a partir de 200 y pico de euros por persona. Y el cliente de élite, eso lo está requiriendo, y cada día más, cada día más. O sea, hoy día, bueno, me has cogido precisamente hoy en Córdoba. Sí. Estoy aquí en el Palacio de Congreso de Córdoba, que estamos cerrando un evento. Esta noche estamos en Granada, que mañana tenemos otro evento en Granada. El lunes estamos en Málaga, o sea, y bueno, y en Madrid prácticamente cada día estamos cerrando eventos, porque parece ser que todas las empresas multinacionales que han estado dormidas durante año y medio, pues ahora tienen que recuperar el tiempo perdido. Y todo el sector de May, a nivel nacional, de verdad que nos están volviendo un poco locos, porque quieren hacer eventos todo el mundo y a la carrera de hoy para mañana, ¿no? O sea, se están poniendo todas las pilas. Hay ganas, hay ganas de organizar este tipo de convivencias y actos también con clientelas, con el propio personal y todo. Muchas ganas. Claro, cuando después de esta pandemia, este resurgir está siendo tan positivo, en este caso para Coscattering, y hacemos un feedback, ¿no? Echamos la vista un poco atrás a hace 30 años. ¿Qué análisis, qué balance realizas? Pues la verdad que nos han tocado varias crisis, algunas muy gordas, y la verdad que hemos sabido aguantar que hay como un jabato al frente de esto. La verdad que, bueno, podemos contar miles de anécdotas que nos han ocurrido en tantos años, ¿no? Desde la cumbre de ese estado de Unión Europea, que tuvimos casi 68.000 cubiertos en cinco días, desde la cumbre de la Unesco, desde, bueno, tantas cumbres que hemos hecho para presidencia de gobierno. Bueno, bueno, la verdad que, bueno, muchas presentaciones de turismo de la provincia de Cádiz y de Andalucía que hemos hecho por toda Europa, ¿no? Milán, Roma, Turín, París, Múnich. O sea, que la verdad que nuestra experiencia en 30 años, pues no se ha limitado solo lo que era a Jerez, a la provincia y a Andalucía, sino que la verdad que han confiado en nosotros para grandes eventos que se han hecho por toda Europa. Todo eso para nosotros es una satisfacción que hayan contado con nosotros y que hoy día, pues, sigan confiando en nosotros. Bueno, estamos viendo ahora mismo las imágenes de cuando se ha determinado y se han conocido los premiados, que de los tres os habéis llevado dos de estos reconocimientos, de estos premios. Y además, Manuel, una cuestión muy importante, ya mirándonos el ombligo aquí en Jerez, y es que también llevas el nombre de Jerez a todos estos puntos del país, a todas estas empresas que confían en vosotros, tanto en el ámbito nacional como internacional, que eso es también una cuestión muy para valorar. Bueno, nosotros somos de las empresas que jerezaneamos por toda España y por todo el mundo. Nosotros, si una cosa tenemos que llevar por delante, es el vino de nuestra ciudad. O sea, y el vino de Jerez se pone en todos los eventos que hacemos, tanto en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio. O sea, que nosotros el aperitivo con vino de Jerez lo llevamos siempre en la mochila. Pues, Manuel, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por habernos atendido, que sabemos que ayer estabas en Madrid, hoy en Córdoba, esta noche en Granada, que no paras ni tú ni todo tu equipo. Y queríamos darte la enhorabuena y agradecerte personalmente, la labor que realizas para promocionar nuestra ciudad, para promocionar nuestros productos y, bueno, también sumarnos a este reconocimiento que se os ha hecho como uno de los mejores catering de nuestro país. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros continuamos con más asuntos. Este viernes, uy, este viernes no, hoy estoy fatal, hoy hoy. No doy pie con bola en cuanto a días ni hora. Este próximo domingo, 24 de octubre, Carrera Popular de Jerez. Se calcula o se espera que puedan participar más de mil personas. Anoche, a las 12 de la noche, finalizó el periodo de inscripción para poder participar en la Carrera Popular, un evento deportivo muy familiar. Este año, además, el recorrido va, ahí lo estamos viendo, va a ser muy céntrico, son ocho kilómetros y medio los que se van a poder recorrer por nuestra ciudad, bueno, pues, corriendo, en familia, con amigos. Y para hablarnos de todo esto, vamos a saludar a esta hora de la mañana a José María Moreno, que es el presidente del Club Bay Matchaping. José María, Chema, muy buenos días. Buenos días. Bueno, por fin, Carrera Popular vamos a tener este año, ¿no? Que ya se echaba en falta este tipo de actividades deportivas por nuestras calles, al aire libre, y que podamos disfrutar tanto las personas que participen como el público, ¿no? Que vayamos a veros. Sí, porque aparte, la Carrera Popular es el evento atlético, digamos, del mundo del atletismo nuestro aquí, porque engloba tanto al popular como al federado, puede participar todo el mundo. Hay deportistas que van a ganarla, hay deportistas que van a terminarla, y hay otro a probar el evento. Entonces, es un evento, como tú has dicho, muy familiar, muy técnico, o muy divertido para el que quiera hacerlo de una manera u otra. Sí, porque además son ocho kilómetros y medio, que tampoco son muchos, ya no, es decir, que tampoco hay desniveles, se va por zona urbana. Es muy bonito. Y este año sí se ha querido poner el guiño, incluso desde el Ayuntamiento. Apuntaban el otro día, cuando se presentó la Carrera Popular, que se había abordado con diferentes asociaciones deportivas el recorrido para hacerlo también más céntrico, ¿no? Que es también una forma de recorrer el patrimonio y conocer el patrimonio de la ciudad, pues recorriendo las calles. Sí, porque viene a asimilar al circuito que se hacía hasta años, los años 80, inicio de los 90, ¿no? Que cogía por todo el centro, mucho más que el antiguo, ¿no? Que se metía un poco más fuera de la periferia. Entonces, es un circuito que a la gente, por lo menos de Jerez, nos gusta mucho más, a los clubes más distraídos, y vamos conociendo o van conociendo zonas más populares que las que digamos que por la periferia. Es mucho más atractivo el recorrido de este año que los otros. Pues vamos a hablar del recorrido. Va a ser el domingo, salimos de Chapín, eso sí, como siempre. ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, pues vamos, sale del estadio, hacia la izquierda, no recuerdo mal, digamos, avenida Rafa Verdú, y ya va dirigiéndose hacia el centro, ¿no? Para coger por los sitios, ya te digo, más carimáticos de la ciudad, ¿no? Pasando por, digamos, te podré nombrar muchas calles, ¿no? Pero bueno... Bueno, aquí en el barrio de San Miguel, madre de Dios, el monumento de la paquera, el monumento de los lazores, pleno corazón del barrio de San Miguel. Es que todo eso, ¿no? Eso es lo que le va a dar este colorido este año a la carrera, que lo enfoca como un recorrido nuevo, y un recorrido muy atractivo y muy diferente a todo lo que hacía hasta ahora. Y la verdad que nosotros, desde los clubes de la ciudad, que hemos colaborado en las asociaciones, como has comentado, pues estamos todos muy encantados con el circuito este. Además, o subir 400 metros, que se hace muy rapidito, que en una distancia que la puede hacer todo el mundo, corriendo, andando, se puede terminar. O sea que alguien dice, bueno, es que yo lo de correr, correr, como que no, pero si va a un paso rápido, sí. Eso también cuenta, eso también, Mario. Lo importante es participar. Participar, participar, más de lo... Cuando yo venía de aquí, me han dicho que ya habían por 1.400 dorsales, o sea que es una carrera... Se ha superado entonces las expectativas que se tenían. Incluso hay gente que todavía se quiere inscribir, me han comentado a mí desde la Asociación de Deportes, compañeros nuestros, y la verdad que se debe abrir la mano todo lo que se pueda. Nosotros vamos a presentar por lo menos más de 200 participantes, el Club de Movimiento de Sapi en Jerez. ¿Solo vosotros, solo vuestro club, 200 participantes? Por lo menos. Te recuerdo que nosotros tenemos niños desde la escuela, que tiene de 4 a 7 años, hasta veteranos, ¿no? Entonces, en todas las categorías vamos a presentar bastantes participantes. Porque además, el tema de las restricciones y medidas COVID, como ya estamos en nivel cero, por cierto, que a partir de hoy está toda Andalucía a nivel cero, el mapa entero es verde, pueden participar sub-10 y sub-18, ¿no? O sea, mejores de... También puede que incluso la inscripción es gratuita, creo, para ellos. Sí, 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 hasta sub-18. Y entonces, pues mira, eso va a traer un montón de atractivos, porque muchísimos niños. Nosotros, ya te digo, en el club tenemos ya otros... Estamos recuperando niveles de la pandemia, anteprevio a la pandemia, estamos llegando ya a los 400 dentro del club, en todas las escuelas. Y la verdad que vamos a hacer participar a todo el que pueda, porque es la carrera, ya te digo, es el evento nuestro, el que más nos gusta y el típico de la ciudad, ¿no? Aunque se hagan muchos eventos deportivos en la ciudad, digamos, dentro del atletismo, como la carrera popular no hay ninguno, ¿no? Entonces es el que más nos gusta y el que vamos a participar a todos los que podamos. Además, he leído que no sabía, es la carrera popular más antigua de Andalucía, junto con la de Málaga. Pues ya veo, ya es la 41 edición, o sea, que ya llevamos años corriendo por las calles de la ciudad, ¿no? Te iba a preguntar cuántos años llevas corriéndola tú. Pues yo llevo desde... más de 30 ya. Casi de los primeros, ¿no? Sí, sí, de los primeros, porque en Jerez, los años 60, corriamos cinco. Cinco personas, alguno que se puede escabear, que era Juan Álvarez, Juan Arcila, Antonio Humada, Pedro Nieves y yo. Y luego empezó a unirse más gente, ¿no? O sea, digamos que se corrían las carreras de barrio. Antes, en todas las verbenas, nos veíamos los veranos, casi siempre participando en las verbenas que todas tenían una carrera popular, ¿no? Digamos, y así fue como se inició un poquito las carreras, previa a las carreras que organizaban las hermandades, que era la carrera popular, que fue el inicio, ¿no? Y todo eso, pues, unió a lo que es ahora, ¿no? Luego salió el Chapí, todo lo demás, el Maratón Jerez, que es otro club que también está muy bien a nivel veterano. Y todo eso, pues, mira, está empujando el atletismo en la ciudad. Cada vez se está sumando gente nueva, porque, oye, al resto del running, cada vez hay más aficionados. Estáis notando vosotros también en los diferentes clubes que, bueno, también es una actividad que incluso se practica al aire libre. Con esto de la pandemia, pues, ha facilitado la actividad de este tipo de deportes, que no a lo mejor otros que se tienen que realizar en interior. ¿Habéis notado vosotros ese boom? Sí, sí, había ese boom previo a la pandemia. Después de la pandemia hay un mucho más. Sí. Pero nosotros estamos creciendo enormemente, ¿no? Porque es lo que tú dices, una actividad muy fácil de hacer, digamos, porque no necesita nada, unas buenas zapatillas y puedes hacer ya deporte. Que es que ahí no necesita ir a unos horarios, cada uno se adapta a lo que puede, por el tema laboral, por el tema escolar. Y entonces es una actividad deportiva, también al aire libre, que a la gente después de haber estado tanto tiempo en zorra, pues parece que le está gustando. Tanto nosotros los clubes federados como los clubes que hay que no están federados están creciendo muchísimo en cuanto a tanto a gente amateur como a gente profesional que quiere participar del atletismo, de que compiten hasta en categoría máster, porque el tema máster está creciendo una prioridad. O sea, ya te digo que a nivel federado las mayores licencias son en categoría máster, más que en absoluto incluso. Hay tanta gente que a partir de 35 años ha vuelto a hacer deporte que se está desorbitando esto. Bueno, eso es positivo. Mira, estamos viendo ahí la salida de la carrera popular de las últimas ediciones. Es también un acto de convivencia de los diferentes clubes, ¿no? Que ya no entra dentro de la competición como tal, sino que también es una forma de convivir y de captar nuevos integrantes. Sí, sí, sí. Además, yo te digo que aunque sea competición, lo más bonito del deporte este es que cuando se termina no hay una rivalidad, digamos, como a lo menos en otro sitio, ¿no? Aquí todo el mundo intenta hacer lo mejor que puede. Es un deporte individual porque depende de ti mismo, ¿no? Y mira, Pablo, atleta nuestro. Que fue el primero en llegar en aquella edición. Esperemos que este año lo repita. Y entonces es un deporte que tú mismo te valoras a ti mismo, ¿no? Entonces, solo terminar la carrera ya con eso para mucha gente es un mérito, ¿no? Bueno, estamos hablando que se puede ir así en solitario, de manera individual, acompañado por los compañeros del club al que pertenezca, en la familia. Y, Chema, cada vez hay más mujeres en esto del rámino. El club nuestro, el 70%, son mujeres y el 30, hombre. Ah, bueno, mirad. Que somos mayoritarios incluso, ¿no? Sí, ¿qué? Que somos mayoritarios. Mayoritarios, mayoría absoluta. Vamos, vamos. Nosotros, vamos, una cantidad horrorosa en la cuestión de niñas hasta están volviendo, ¿no? Yo recuerdo en mi época, ya te digo, hace 30 años, yo corría y contaba por la calle las mujeres que veía corriendo, ¿no? Cuando me cruzaba, ¿no? Y me contaba tres, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas y eso es una alegría porque que la mujer también se haya adaptado tanto al deporte, pues dentro de la familia, ¿no? Es que es un boom que está haciendo el deporte femenino. No solo el atletismo, sino ya ves en las Olimpiadas, en todas cosas, donde el deporte da muestras superando al deporte del hombre, ¿no? Digo, por decirlo, hay más participantes, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Además, es un deporte que físicamente te cambia el cuerpo. Hay que tener también mucho cuidado a la hora de practicarlo, ¿no? Porque muchas veces, quizás, cuando nos introducimos en este deporte, lo pillamos con muchas ganas y, claro, luego vienen las lesiones. Hay que ser consciente también de, bueno, que no deja de ser una actividad física y que hay que cuidarlo también. Sí, eso lo comento de muchas veces. Es que empezamos a correr y ya queremos correr una grada popular, muy bien, pero ya queremos correr una media martón, ya queremos correr un trail de montaña. Entonces, eso sí tenemos que ir poco a poco porque luego este deporte, aunque no es muy lesivo, sí puede traer muchas lesiones. Claro. Porque es muy repetitivo, digamos, muchos golpes contra el suelo. Mucho peso en la rodilla, tobillos. Entonces, lo primero que nada, hay que tener cuidado con el peso, sabe dónde corro, no porque hoy pueda correr una hora, mañana voy a correr una hora y media, no porque hoy he corrado dos horas, pasado voy a correr tres. Corro una grada popular, una media martón y pasado corro una maratón. Eso es lo que trae las lesiones, no las prisas en este deporte. Este deporte hay que ir tranquilamente, disfrutando de él y poco a poco, muy lentamente, pero las prisas no son buenas con ceras, ni para esto, ni para nada. 1.400 inscritos que hay por el momento, según el último dato que nos has aportado de esta misma mañana, ¿a qué hora sale? A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, 8 kilómetros y medio, hora, hora y media. No, 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 25, 26 minutos. Ah, bueno, claro. Si no, Pablo, si ganas entrar la más castigado. O sea, el primero llega a los 25 minutos. 25, 26 y el último una horilla como muso. A ellos así que vayamos andando, eso una hora. Una hora, parece que no muso tiempo, en una hora pues se acaba, nos vamos dos horas y media. Tenemos que retirar más de uno. Yo voy a tomarmelo con calma. Con calma, entonces ya vas tranquilo. Con calma, una parada en el camino. No es por decir, yo ya llegase a esta carreta, cuando nació mi hija, me compré el carro para correr con ella y hacía la carrera con el carrito. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y a partir de ahora ha puesto de moda eso de correr con el carro. Sí, con la familia, incluso entrar en meta acompañados también. El carro me costó 500 euros por el carrito. Bueno, José María, me quedo sin tiempo, me tengo que ir a publicidad, pero muy brevemente, vuestro club, el club Weyman Chapin, estáis que os salís, no paráis de competir, todas las competiciones que no se han realizado durante todo este tiempo de pandemia casi se están concentrando ahora. Oye, y estáis presentes en casi todas las disciplinas. Ya hemos empezado con el Campeonato de Andalucía Sub-14, Trialón, que quedó pendiente, hemos sacado varios campeones a Andalucía, pero no solo eso, si es que estamos, ahora vamos al Campeonato de Andalucía, Trialón, Sub-12, vamos a los campeonatos de pista cubierta que quedaron pendientes por equipo en categoría Sub-12, 14, 16 y Sub-20. Y además, Sub-20 es una oportunidad muy grande porque pueden ir los niños al Campeonato de España, cladicatorio para el Campeonato de España que esperamos conseguir y que el equipo femenino se clarece que para de España. Vamos a ver masculino, el femenino estaba más fuerte, como os dije antes, hay más mujeres que hombres. Y luego también vamos, la semana que viene, vamos al Modo del Río que es el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que también vamos a llevar todas las categorías y también cladicatorio para el Campeonato de España. O sea, que tenemos un mesecito de ahora a diciembre cargadito los fines de semana. Bueno, pues sí que tenemos que contarlo, así que te vienes otro día para hablar de todo lo que es la competición propia del club. Chema, gracias. Y animar a todos los jerecenos, todo el mundo, aquel domingo a recorrer las calles de nuestra ciudad en la carrera popular. Y el que no, que salga animar. Por lo menos que salga, yo animaré, yo salgo animar. Nos vamos a publicidad y regresamos brevemente porque vamos a hablar con Onza enseguida. Nada, un minuto. 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 Un minuto.